Tumba la caña, jibarito, tumba la Pero que jibarito Abosando el flaquito Para que tu marcito es mi vecina Todos vuelven Los muchachos en la esquina Todos vuelven Donde todo se termina Todos vuelven Es una vuelta completa que ha sido a Navidad Todos vuelven Todos vuelven Camínalo Todos vuelven